hermanos que ya tenía la victoria, que ya estaba completamente en dominio de toda esa generación pero nunca supo, gloria a Dios, que Dios se había anticipado de un hombre llamado Moisés ay papá de gloria, es que el diablo hermano, oiga, tan más viejo que sea, hermano, más tremendo pero sabes que, aleluya, el Dios al que yo le sirvo, es un Dios que se anticipa es un Dios que se prepara, es un Dios que dice, cuando tú ya vas, yo ya le di tres mil vueltas antes de que las murallas, hermano, en el tiempo de Neemías fueran destruidas y ella se había anticipado de un corazón, conforme, hermano, a la necesidad que había en aquel tiempo un hombre llamado Neemías, hermano, porque sabe que, aunque el diablo haga lo que haga Dios siempre levantará un remanente pequeño, gloria al nombre del Señor donde esté ese remanente pequeño, levánteme la mano y dele gloria al que vive